Nuestra rifada del día vivió con su hijo la lucha contra la leucemia. Afortunadamente su hijo se curó, pero no fue fácil. Esto la motivó a fundar la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, que lleva 27 años apoyando a pequeños y a sus familias de todo México que no tienen los recursos para enfrentar esta enfermedad. Amalia García es nuestra rifada del día. Mi nombre es Amalia García Moreno. Soy la fundadora de la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Mi esposo y yo decidimos crear esta casa porque vivimos la experiencia de tener un hijo enfermo de leucemia y el Señor nos permitió sacarlo adelante. Ver al hijo enfermo es una combinación de los mismos sentimientos de uno como padre y a la vez darle toda esa fuerza al niño que está luchando. Nosotros aquí tratamos de hacerlo así. Cuando los niños llegan a Casa de la Amistad, tienen talleres ocupacionales, apoyo emocional, apoyo educativo, transporte a los diferentes hospitales del sector salud y algo muy importante, medicinas. Han pasado cerca de ya de 10 mil niños aquí a Casa de la Amistad. Son lo que nos ayuda a seguir luchando porque estos niños que salen ya recuperados, pues es el futuro de nuestro México. Son niños luchadores que verdaderamente han pasado por una trayectoria muy fuerte y que tienen deseos de mostrar al mundo que pueden salir adelante de cualquier situación que se presente. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.